Del 27 de agosto al 2 de septiembre se desarrollará el Festival Velas Veracruz 2018. José Antonio Ortiz Guarneros, presidente del comité organizador, explicó que el 27 de agosto se llevará a cabo el desfile de veleros desde la isla de Sacrificios. Posteriormente habrá visita a las embarcaciones. En el malecón se contará con conciertos musicales, bailables y muestras gastronómicas. Desfile de tripulaciones en Alvarado a partir de las 16 horas, los días 29 y 30 de agosto. Desfile de tripulaciones y papaki de carnaval en el Boulevard de Veracruz a partir de las 16 horas, el día 31 de agosto. Torneo de pesca en Altamar, Velas Veracruz 2018 a partir de las 07 horas, el día 31 de agosto al 1 de septiembre. Convivencia para las tripulaciones de los veleros en el World Trade Center a partir de las 20 horas, el día 31 de agosto. Habrá competencia de nado, convivencia de la tripulación, triatlón, ceremonia de estafeta de la regata a Brasil que organizará las actividades de 2022, entre otros. Espectáculo de fuegos artificiales en la avenida del puerto de Veracruz a partir de las 21.30 horas y clausura del festival Velas Veracruz, el 1 de septiembre. Despedida y maniobra de zarpe de los veleros a las 8 horas, el día 2 de septiembre. Este es el programa de actividades que se va a llevar a cabo del 27 de agosto al 2 de septiembre. Confirmaron nueve veleros de Argentina, Uruguay, Perú, México, entre otros, aunque Portugal podría sumarse al evento. Boga Reyes en la cámara para imagen del Golfo Laura Morales.